¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que te quiero a pesar que me lastimas Porque sabes que mi amor por ti es tan incondicional Que me dejas y me tomas y me vuelves a soltar En esta inmensa oscuridad se te olvida Que te quiero a pesar que me lastimas No imaginas cómo duele el saber que ya no estás Por las noches se te olvida Se te olvida que fui tu mejor amante Se te olvida no te mientas porque sabes que algún día volverás Y yo aquí estaré esperando para amarte Sabes bien que nos juramos para siempre nos juramos Este amor se te olvida Que te quiero a pesar que me lastimas Porque sabes que mi amor por ti es tan incondicional Que me dejas y me tomas y me vuelves a soltar en esta inmensa oscuridad Se te olvida que te di mis mejores años Mi ilusión era tu amor Mi ilusión era tu amor Son tus ojos que me dicen sin hablar Se te olvida se te olvida Se te olvida Se te olvida que te quiero como a nadie en esta vida Se te olvida que te quiero como a nadie en esta vida Se te olvida Nos juramos tanto y tanto amor Me lastima el corazón Se te olvida Para que tú me quieras A ti te traigo flores Quiero bailar contigo Hasta que te enamores Te traje rosas Y margaritas Por ser hermosa Y tan bonita Tengo en la mano Una amapola Para que ahora No bailes sola Que seas mía Toda la vida Si tú eres para mí Toda la vida Para que tú me quieras A ti te traigo flores Quiero bailar contigo Hasta que te enamores Para que tú me quieras A ti te traigo flores Quiero bailar contigo Hasta que te enamores En el camino Robé jazmines Por ser tan bella Cuando sonríes Traje un ramo Traje un ramito Para que tú me quieras Para que tú me quieras A ti te traigo flores Quiero bailar contigo Hasta que te enamores Para que tú me quieras 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 Amanecer enredado Amanecer enredado en tu pelo De pronto fue cuando comprendí Que sin tu amor el cielo No era el cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me he sentido agabundo En otro mundo Un ser extraño Sin tu amor Voy por la calle Solo sin tu amor Me perderé Si tú no estás conmigo Yo no sabía Yo no sabía que mi corazón Lo daba todo Por estar contigo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me he sentido agabundo En otro mundo Un ser extraño Sin tu amor Sin tu amor ¡Guau! Son los besos tuyos Mi amor Los que quiero yo Sin tu amor El cielo no es el cielo Y me pregunto ¿Qué será de ti? Aguanta presión ¡Lezcaro! Porque dejo Pronto y salado ¡Suelta, negra! ¡Dame, hombre! ¡Apabá! Son los besos tuyos Mi amor Los que quiero yo Si son tus besos Los que quiero Son tus besos Los que anhelo yo Son los besos tuyos Mi amor Los que quiero yo Quiero amanecer Enredado en tu pelo Y junto a mi pecho Brindarte calor Atiente el color rojo Que se suelta el toro Toro mata Y toro mata Toro mata Rumbambero Ay, toro mata Toro, toro Toro mata Y toro mata Toro mata Rumbambero Ay, toro mata Toro, toro, toro Toro viejo se murió, mañana comemos carne, ay toro mata toro, toro Toro viejo se murió, mañana comemos carne, ay toro mata, torito ay toro Toro mata ahí, toro mata, toro mata a Rufampero, ay toro mata torito, torito Toro mata ahí, toro mata, toro mata a rumbampero, ay toro mata ahí. A color no le permite, hacer el quite a pichinche, ay toro mata, toro, toro. A color no le permite, hacer el quite a pichinche, y por eso todos bailan y va pa' ahí. Toro mata ahí, toro mata, toro mata, mira a rumbampero, ay toro mata, torito, torito. Toro mata ahí, toro mata, toro mata a rumbampero, ay toro mata ahí. ¿Quién trajo anécama aquí? Ay la bombé, bombé. Llegué solito con la esencia de las torres para ti. Ay la bombé, bombé. Mira mamacita, mira mamacita, que yo cantando aquí también tengo mi swing. A la bombé, 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 y a la bombé. Ay la bombé, bombé. Suéltate, agárrame que voy sin yoki, para el club y las matarilles. Macanaki también, afabao. Yeah, esta es la hamburgada del Panamá, vamos a bailar. Ay la bombé, bombé. Panameña, 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 mira la que linda va. Ay la bombé, bombé. Ay mamá, no quiere que yo colé. Ay la bombé, bombé. Pero que creen que fue, que fue, que fue azúquita pa' café. Ay la bombé, bombé. Ey, ey. Opa. Aguanta presión. Mecano. Yo, como, 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 como